Creo yo, banda, bienvenidos a este nuevo y último episodio de esta temporada. Quédense porque ya vieron dónde estamos y les traemos sorpresas. Aquí estamos, banda, ya se dieron cuenta. Estamos en un spot nuevo, un spot diferente. Vean nomás lo que tenemos de fondo. John, ¿cómo estás, güey? Bien nervioso, güey. Yo también, güey. Yo también me siento nervioso. Pero súper contento de estar aquí en el Fever. Ya era tiempo, ya nos habíamos tardado bastante en tener un buen evento. Sí. Y pues ya era hora de estar por acá, ¿no? Y convivir con la banda, güey. Sí, ya hacía falta. Yo recuerdo que el último al que fui fue al del Pepsi Center. Creo que ustedes fueron al de Campo Marte. Sí, me lancé con el Dani, güey. Con el Dani. ¿Qué tal se puso? Bastante bueno, bastante bueno. Sí era un área un poco más amplia, creo yo. Habían más stands. Pero la verdad ahora, por cuestiones de COVID, creo que esto entra perfecto, güey. ¿Este spot qué te pareció, güey? Súper chingón, güey. Vale la pena. ¿Qué tal cuando entramos allá para la vista del ruedo? Para tomarnos la foto. ¿Qué tal se ve, güey? Sí, está cabrón. En la parte que entras ya a la arena, hay una parte donde te puedes meter para tomar foto y la neta está cabrón, güey. Está bien, bien, bien chico. Bastante bueno, bastante bueno el lugar. Y pues ya vieron, ¿dónde estamos? En la Monumental Plaza de Toros. En la edición de Sneaker and Trucks del 2021. Aquí en diciembre, edición navideña, güey. Sí, pues es la que siempre se lanza, ¿no? Sneaker and Trucks, siempre es parte de Sneaker Fever en diciembre, güey. Así es, la parte del Fever que se hace para las fiestas navideñas. Que la neta está muy chingón el concepto, ¿no? Sí, vale totalmente la pena, güey. Y lamentablemente hoy el Kevin no va a tener micrófono, entonces no van a poder oírlo al cabrón. Pero aquí está presente, güey. Ahí está presente y también Dani. Dani también nos vino a apoyar, güey. Que ya se reportó de nuevo. Pues bueno, chismecitos, güey. Pues lo único que quiero contar es lo de la película de Lumbra Araña, güey. No vayas a spoilear, güey. No, no, obviamente no. Bueno, ya se habrán dado cuenta. Atrás de nosotros, muchos no nos están viendo, pero tal vez nos están escuchando. No, no, claro que no, obviamente no. Pero la verdad es que sí tienen que verla así, así, güey. Bueno, si eres fan, la neta está muy cargada. Yo ya la voy a ver. Está cargada. Que digo, a mí no me molestan los spoilers, pero ya... No, que ya en el carro te spoileamos más o menos. Sí, pero no me molesta. De hecho, me dan ganas de saber qué pedo que pasa. No, está cabrón, güey. Aunque de todas formas me emocione cuando la veas como de... ¡Ah, mamá! Está bien chingón, ¿sabes? Vale mucho la pena porque es así como... Pues flashback, güey, ¿no? Cada que ves a un personaje nuevo son flashbacks, güey. Sí. Lo más único que puedo decir, la verdad, está cabrón, güey. Ya spoileaste, güey, dijiste personaje nuevo. Nada más. Nada más. Bueno, para esta época yo creo que ya todos la vieron, ¿no? No sé, pero igual no hay que aventarlo porque igual la banda que está aquí no la dice. Pero muy bien, recomendable. Creo que... Ah, sí, otra cosa que vence porque son dos, este... Tomas al final, no nada más una como siempre lo hace Marvel, ahora son dos. Y pues para que se esperen. Dos post-créditos, escenas post-créditos. Exactamente, güey. Ok. Pero bastante buena. ¿Qué otro chismecito, güey, para continuar? Pues, este... Pues nada más, güey, ¿no? Yo sí tengo uno. A ver. Pues la actualización o la demanda que hizo Nike. Ah, otra vez Adidas. Adidas por la tecnología Flyknit. Demandando Adidas por su tecnología Flyknit que salió cinco meses después de que salió el Flyknit. Entonces tienen esa eterna lucha y ahorita pues ya está la demanda. Pero es un problema que ya tienen diáneos y de hecho creo que ya habían hecho una demanda y la habían perdido, güey. Sí, pues ahí está de nuevo el chismecito, güey. Está raro, ¿no? Que aparte Adidas ya también entra el pelo de los NFT, güey. Ah, cierto. Lo de... Yo sabía, hablando de NFTs, lo de Nike, ¿no? Que compró esta agencia que se dedica a crear NFTs. Así es. Nike compró una agencia. Pero de Adidas no se... Sí, en la semana apenas anunciaron que ya también Adidas va a estar en ese pedo. He estado viendo lo de los NFT. La verdad está cabrón. Puedes hacer bastante lana por ahí si eres artista. Puedes hacer dinero por ahí bastante bueno. Son obras de arte, son piezas únicas, virtuales, que no cualquier otra persona lo puede tener. Puedes sacar las copias, pero tú vas a tener solamente la original, güey. O sea, está cabrón. Y yo sigo pensando en eso y como que todavía no lo logro entender, ¿no? Como el hecho de que una obra virtual, güey, pueda costar tanto. Sí, güey, o sea, está genial porque aparte es que también se venden colecciones, güey. No nada más es una pieza, sino varias colecciones las que se pueden vender completas. Tienen unos precios extrafalarios. Ahí está... Murakami es lo que estaba viendo que tiene ya también como que su venda de NFTs y se está cabrón, güey. Ya se va. Hubo un tiempo en que Murakami estaba a punto de declararse en bancarrota, si no me equivoco, güey. Y con esto ya salió de la bancarrota en chinguisar. Yo creo que sí, güey. Aparte de que tienen la posibilidad de evitar intermediarios porque pagas con bitcoins, güey. Bueno, que es Ethereum la que... Ethereum. Así es, la que va con estos NFTs, pero de igual manera descentralizada la moneda. Entonces, está bastante interesante. Yo creo que se viene la era de los pagos con bitcoins, güey. Merga, güey. Y pues, ahí si nos está escuchando, Lars, que se ponga listo con sus NFTs. Estos van a ser un buen billete con los bitcoins y con el Ethereum. Bastante, bastante. Eso va a estar bastante bueno, güey, a los NFTs. Que digitalice sus obras, que las venda. Seguro. Y una buena pasta. ¿Qué otro chisme, güey? Ya lanzamientos, güey, antes de irnos con... ¿Con los invitados ya? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos los de Adora... De Rocky, güey. De Rocky. Es una colaboración que sacan dedicada a la película Rocky IV. Es en conjunto con Food Lockers, que es lo mismo que Food Action, que es donde los vendieron solamente. Están realizados por un artista, no me acuerdo del nombre, lo tenemos ahí en la nota, güey. Uno está dedicado al calcetillo de Rocky, el otro está de Apolo y el otro a Drago. ¿No? Las tres piezas están increíbles. Si mal no recuerdo, es un Intrepid en el que están forjando esta colaboración. ¿Son hechos en Italia? No, no son hechos en Italia. A ver. No están aquí las... El artista es Kate Shore. Kate Shore, así es. La verdad está genial, güey. Otra colaboración de estas acostumbradas a hacerte recordar viejos tiempos. Una buena película. Es una de las películas más famosas de Hollywood. Esa, se podría llamarla como serie, güey, o franquicia de Rocky. Creo que son como de las más populares. ¿Te gustaron? Sí, la verdad que sí, Adidas los aterrizó. ¿Adidas o Diadora? Diadora, perdón. Pero en comparación de lo que había hecho anteriormente igual con Food Action, este de la UBA y todos los que estaban sacando, los de los DJs de reggaetón, que la verdad es que están, pero, asquerosos. Sí. Este, la verdad es que sí parece un Made in Italy, aunque no es un Made in Italy. La verdad es que está muy bueno. Los tres pares, güey. Sí, aparte los llaveritos que trae, cada uno con la cara del boxeador. Del boxeador, se ven bien chingones, güey. Están cabrones. Vale la pena. Ojalá a este les puedan bajar algunos en México. Las dos páginas en Estados Unidos están bloqueadas. Están como que... Como que no te dejan comprar. Están by, no te dejan comprar. Espero en próximos días se libere y que la banda pueda bajarlos, güey. La verdad vale mucho la pena. Los tres colorways del 550 de New Balance por size. Otro que es totalmente como otoño-invierno, ¿no? Estos son de colores como caquis, colores cafés. Muy colores, muy sobrios. Y las texturas para mí se me hacen increíbles, güey. Esas gamusas están peludas. Peludistas, sí. Están muy cabronas. A mí me encantaron, honestamente. No es una silueta que yo use, se los he dicho, pero están cabrones, güey. Valen mucho la pena, güey. Bueno, a mí sobrios. No sé, no me encantaron, güey. Para mí hay mejores, pero están bonitos. ¿Cuál te gusta más? Uno de... Un cafecito, el cafecito de con verde. Claro, sí, es el mejor, güey. Continuamos con la colaboración de Fila con Dragon Ball Super. Nuevo, ¿no? Eso apenas creo que salió el día de... Bueno, nosotros iniciamos el día de ayer. ¿Te gustan? Están en este reino, ¿no? Se llama el reino. La nueva silueta de... La nueva silueta de Fila. Sí, la misma. Y los fitness, original fitness, hay low y high. Si no me equivoco, se llama así la silueta. Son tres, siete pares. Dedicados a diferentes personajes de Dragon Ball Super. Sí, es lo que estaba viendo, güey. Está... Me gustó Maladavides. Claro. Sí, sí, sí. Pero creo que en esta también las cajas valen mucho la pena, ¿no? Sí, por supuesto. En la parte interna de la tapa tiene al personaje al que representa cada par. Sí, güey. Está chingona. Está chingona. La neta. Y reino es una silueta bonita. Digo, muchos la criticaron porque se parecía al... Al Sakai. Al Sakai, al Eldy Waffle. Pero la verdad es que... Está bonita. Está buena, güey. Está cómoda. O sea, yo acabo de comprar uno y sí, está bueno. Sí, para chanclearlo a tope está muy bueno. La verdad vale la pena, güey. Buena silueta. Y lo que me gustó también es que, ¿sabes, güey? No se parece absolutamente nada a la de Adidas. O sea... Sí, sí, sí. Como que sacaron su propia esencia. Sí, exactamente. Y lo adaptaron a las siluetas de Guila. Está muy chingón, güey. Y ya por último, el Dunk Barbershop. Ya linda, güey. Pues padres. Padres. Cuéntanos tú, güey. Pues hace unas semanas habían filtrado unas imágenes del Dunk Barbershop. Que era un colorway negro. Y apenas en esta semana se liberaron un colorway como gris. Está muy bonito el par. No es la gran cosa. Pero eso que tiene el debris como forma de clipper. De la tapa de una máquina de barbero. Se ve muy chingón en el Dunk. En la parte de hasta enfrente, en Dorado. Muy chingona. Y, pues, ¿qué te digo? O sea, las barberías, así son. O sea, las barberías son un nicho... Bueno, ya no quiero decir que es nicho. O sea, ese par de tenis lo van a querer un chingo de banda. Solo por ser de barberías, aunque no sepan de tenis. Las barberías en México es como el nuevo Café Internet, güey, ¿no? De hace unos años. Pregúntale a Kevin. Sí, o sea, no está mal. Está chido que la gente... Tiene el emprendimiento, pero sí, es como que lo nuevo, ¿no? Lo que son las barberías, este... Y poner uñas. Exactamente. Es como lo de hoy. Y sí, son como que han explotado muchísimo aquí en Ciudad de México en especial. Y creo que a muchos les caería bastante bien esta pieza. Sí, sí, sí. Ya habían sacado hace varios años una edición de Dunk High, también dedicada a las barberías. Pero no recuerdo el nombre. Pues ya que está caído una vez el Argenis. Ya, ¿para qué se va? Ya, no el Argenis aquí que ya se quede, güey. Ya. Ya, pásale, hermano. Ya se habrán dado cuenta. Esta edición es un poco distinta. Y tenemos invitados. Déjale, déjale otorgar el micrófono. ¿Cómo están? Bien, carnal. ¿Tú cómo estás? Tón, hermano. ¿Puedes colocártelo, porfa, güey? bueno pues primero vamos a presentar al invitado al primer invitado es una persona que al menos yo respeto bastante admiro bastante porque es de los pocos que se atrevieron a traer siluetas diferentes, marcas diferentes y al día de hoy es creo de una de las tiendas que se dedican a estas siluetas de las más grandes que tenemos en línea y que es vigente, o sea a pesar de yo siento que Argenis y Relative Store van contra marea exactamente, y es por eso que una vez lo tuvimos en un en vivo cuando lo hacíamos en Facebook y no tuvimos la oportunidad de hablar con él porque tuvimos problemas, pero dijimos hoy es el día cabrón así que por favor presentarnos, que onda contigo Argenis hola buenas tardes, muchas gracias por invitarme pues como ya dijeron aquí estos amigos Jonathan y Juan Tlatuani yo soy Argenis de Relative Store y pues digo la tienda o lo que nosotros traemos está más enfocada a lo que es la cultura del runner no tanto lo que es hype nosotros enfocamos a otras marcas más como Asics, Diadora, New Balance que pues no sé, a lo mejor puede ser que dentro de yo siento que va muy para arriba hay veces que pienso que está muy infravalorado porque la verdad es que todo lo que hacen las marcas que no están hypeadas traen mucha calidad traen mucho diseño los materiales son excelentes y la verdad es que de toda la vida es algo que me ha gustado y pues digo, no tengo nada contra Nike pero la verdad es que... ¿No tienes ningún par de Nike? No, no gracias ¿Ni uno solo? No, no me gusta Converse ¿Puedo decir? Sí, me gusta Converse Bueno, digo, Converse ya es parte de Nike pero no sé para mí representan más muchas otras culturas por ejemplo la cultura californiana que es algo que me gusta mucho todo lo que es esa parte de Los Ángeles y hay muchas marcas de streetwear que lo complementan muy bien con Converse siempre lo han complementado y es algo que me agrada demasiado y digo, ahorita ya es parte de Nike pero viene haciendo un muy buen trabajo y siento que obviamente hay pares y hay colaboraciones que han salido que están como muy arriba la de Sander es muy buena salió también la de... la de Kim Jongs está muy buena la verdad Kim Jongs está buenísimo la de Basquiat también está muy buena con Converse pero me agrada demasiado y siento que a pesar de que hay pares que ya se están hypeando un poco como lo que fue de Off White con Converse pero está todavía muy buena la cultura siento que todavía está está muy bien realizado y creo que Nike lo está trabajando muy bien Oye, Agenda si cuéntanos un poco ¿cómo empezaste con este pedo? ¿cómo inició Relative Store? primero, ¿cómo iniciaste tú? y después ¿cómo llegaste a Relative Store? Pues mira nosotros comenzamos ya por ahí del 2012 la verdad es que nosotros iniciamos principalmente por el gusto y por el amor a esto nos gustan mucho siempre nos han gustado los tenis siempre hemos estado en esto somos de los que íbamos a los tianguis a chacharear a ver qué salía de raro siempre siempre he estado arriba por ejemplo el Jordan pero uno siempre iba a ver qué cosas diferentes las cosas raras las cosas distintas que no veías exacto si se ve diferente eso me lo llevo exacto entonces pues siempre estuvimos sobre eso después empezamos a ver la oportunidad de empezar a traer cosas y empezamos pues a vender como tal siento que muchos de nosotros empezamos como tal ofreciendo en grupos de Facebook por todos lados entonces pues así es como nosotros también comenzamos y pues mira gracias a Dios que como dice Tratoni que vamos con Tamarea yo lo veo un poco diferente digo viene viene siento que viene cada vez más fuerte la parte del runner cada vez es más apreciada hasta por la misma gente que le gusta el hype tengo amigos que les gusta mucho el hype pero que ahora ya se detienen a ver un New Balance un Asics que está buenísimo ciertas colaboraciones o ciertos packs que antes ni los pelaban realmente ahorita hay mucha gente que le gusta mucho lo que es Jordan Nike y todo el hype que voltea a vernos y para mí eso es muy bueno y cuando le da una oportunidad yo estaba platicando ayer en el en vivo ya son pocas veces en las que se les da una oportunidad y no lo vuelven a probar se enamoran generalmente de ese tipo de pares es correcto tengo amigos que te digo prueban por ejemplo ahorita que siento que lo que es el runner que está muy arriba y que va muy arriba es New Balance entonces por ejemplo ahorita mucha gente que le gusta todo lo que es Nike Jordan está probando mucho New Balance y se está enamorando de New Balance precisamente por la calidad por los materiales el diseño el estilo todo tiene que ver o sea para mí yo siempre lo he visto así no te hace traer una silueta sino más bien tú haces el estilo y eso es eso es lo que lo que el runner tiene y pues digo no tengo nada contra Nike Jordan como lo he dicho siempre pero pues no te hace nada traer solamente un Jordan vamos claro que prueben más cosas oye Ergenis esta edición de Sneaker and Trucks ¿qué edición es para ti como expositor? de Sneaker and Trucks es el segundo en el que estamos y de Sneaker Fever o sea complementando todo Sneaker Fever y Sneaker and Trucks ¿qué edición es para ti? sería como la como la séptima la séptima y qué tan son dos preguntas que te voy a hacer antes de pasarle el micro a John ¿qué tan complicado ha sido para ti que ya hablaste que es lo que tú manejas en cuanto a mercancía estar en un evento en el que la mayor parte de los boots tienen Jordan o tienen demás cosas y vienen y la que la gente sobre todo viene a buscar ese tipo de cosas con hype esa es una y cómo has visto tú la evolución desde la primera vez que estuviste aquí hasta la última hasta esta pues mira para mí siempre ha sido como un contraste porque como tú lo dices la gente viene sobre todo a buscar más lo que es el hype lo que es el Jordan en Nike pero se llevan una sorpresa enorme cuando ven ciertos pares que traen ciertas cosas o que traen cosas diferentes a los demás eso es algo que me llena de satisfacción porque la gente llega y se enamora hay cosas que que a lo mejor no habían visto o habían visto por ahí en alguna comunicación o ustedes en sus medios de Mexican Sneakers o en cualquier medio pueden ver ciertas cosas colaboraciones o packs de runners que salen y ya las ven en vivo y es como de güey están súper chingones para mí es un contraste porque te digo vienen buscando algo y se van con otras cosas y para mí eso es gratificante la verdad es que lo veo y me llevo un muy buen sabor de boca por 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 la la satisfacción de ver la cara de las de las personas que se están llevando lo que uno les ofrece es que si ha ha sido difícil posicionar este tipo de marcas en México pero como dices creo que New Balance es la que está agarrando ahorita la batuta para levantar esta línea aunque estamos viendo que está empezando con los de básquet porque el 550 es una suelta de básquetbol pero lo que hizo con 327 5740 267 creo que está levantando lo que me agrada mucho de ti bueno refiriéndome a Relative Store es que eres súper arriesgado hoy en tu spot veo dos cángaros que tienen una calidad muy brutal precisamente hablábamos con Kevin hace rato de que trae un un Louis Vuitton un trainer y es un par de 27 mil pesos el retail y entonces llega al local al spot de Relative y le mostramos el cángaros que tienes ahí que también es colaboración no recuerdo cuál es el café que tienes en la entrada tienes el de Sneaker Bass que es dedicado al 420 y tienes el de la entrada del café que fue el que vio Kevin así es correcto pero no me acuerdo qué edición es no me acuerdo la colaboración es como del amor algo así no ese no es ese es el militar pero bueno el militar lo ve y me dice no vamos y le pregunta cuánto cuesta le dice 5 mil aparte abajo retail a México y la calidad es brutal mil veces mejor honestamente que la de un Louis Vuitton pero también hay una comparativa de que ellos ya generan producto a granel y cángaros lo sigue haciendo a mano hecho a mano son pies y o sea si has visto un crecimiento también en venta y en la gente cuando llegas al sneaker fever y empiezas a ver los pies que ya hay más runner en los pies bueno o sea si ha habido una evolución perdón que te interrumpa pasa esto de que pues real reconoce real o sea se oye mamador pero tú estás viendo y dices güey o sea la banda no sabe que trae pero yo si sé que trae trae una pieza y le tiras props ¿no? es correcto entonces pues te digo esa es la satisfacción de que llega la gente ve las cosas a lo mejor no conoce las marcas a detalle las han escuchado o han visto de uno que otro pack pero ven las cosas a detalle y realmente aprecian la calidad y se enamoran de eso te digo siento que también el target cada vez se va haciendo más grande antes pienso que era como más para pues para gente que siempre le ha gustado como tal la calidad obviamente va cambiando las generaciones ¿no? la gente más joven yo veo que busca más todo lo que es Jordan Nike lo que es Haiteado y antes antes yo solo veía que la gente más adulta o más madura por así decirlo venía sobre sobre nuestras sobre nuestras siluetas sobre los Roner ahora ahora ya es más más amplio la gente más joven también ya se interesa por por otras marcas y para mí eso está está genial yo la verdad es que no tengo nada te digo contra contra el Haite para mí al contrario agradezco porque siento que es una cultura que va hacia arriba y que nos va llevando de la mano entonces es algo que la verdad nos da impulso y yo no nosotros no estamos peleados con nadie a nosotros nos encantan los tenis y pues que iban los tenis la verdad es lo que yo puedo decir yo por un momento creí que nos iba a decir que como los Roners te gustan de más alta edad ya nos está diciendo ruquillos no pero sí es la realidad pero ya te empiezas a preocupar por la comodidad eso sí es parte de la edad si los Roners creo que te la dan pero pero pienso que sí como lo mencionabas anteriormente el crecimiento ha sido bastante bueno ahora llegamos a ver a más expositores que ya traen ahorita la vuelta que hemos dado yo creo que casi todos los spots mínimo un New Balance traen aunque sea el 5.50 la primera vez yo me acuerdo que le compré a la Hemis era el único aparte de Asics que estaba en esa ocasión y Lecoq te acuerdas era el único que traía esas piezas o sea no encontrabas ni una más más que con Argenis hoy podemos ver Alejandro también que también ya está por acá y como te digo muchos más que en serio ya traen un New Balance por ahí ya sale desapercibido la verdad la verdad la verdad es que esto va en crecimiento es un trae buen auge y la verdad es que yo estoy súper agradecido con todos porque digo se dan oportunidad de venir y por lo menos apreciar digo no siempre bueno la verdad es que la prioridad de esto es vender pero uno también agradece que se tomen el tiempo de pasar al stand y ver las piezas que uno puede ofrecerles eso también es satisfactorio para nosotros y pues gracias a todos la verdad es que gracias a todos los que han venido hoy y se han dado la oportunidad de venir a Sneak Antrox para visitarnos para ya sea comer tomar una chela comprar los regalos navideños o simplemente pasar un buen rato muchas gracias por todo gracias a ti gracias por dar la oportunidad de poder platicar contigo espero un día poderte tener en el podcast y dedicarte un pinche capítulo completo la verdad es que vale mucho la pena este por favor tus redes hermano para que te sigan estén independientes de lo que traigas si estamos en facebook como relative store y estamos también en instagram como rltv store así nos encuentran y estamos ahí para servirles lo que ustedes gusten ahí estamos muchas gracias pues muchas gracias y mucho éxito muchas gracias a ustedes ahorita nos estamos viendo echarnos una chelita a huevo pasamos cuídate muchísimas gracias al genio este pues como les repetía para mí uno de los mejores expositores que hay al día de hoy en Sneaker and Trucks y en Sneaker Fever la verdad es que neta váyanse a darle un rol a su a su mismo spot porque trae unas piezas muy cabronas trae un que está brutal y pues ahora vamos a pasar con el siguiente invitado una persona que apenas el día de hoy pude conocer en persona Lick Pollito de Clean Industry vente hermano porfa vengase para acá vengase para acá aquí en medio en la silla del acusado bien carnal ¿tú cómo estás? ¿cómo andas Lick? John me ayudas con el micrófono ¿te lo puedes poner ahí en tu bolsa porfa carnal? oye Lick este una pregunta fuerte ya eres parte de Fever traes truck traes helados Clean Industry en los pasados que onda hermano ya hasta en el baño te vemos ya le dieron palco aquí en la monumental no afortunadamente pues nos quieren mucho y nos dan la oportunidad como de venir a proponer experiencias nuevas ¿no? y a traer cosas que estamos experimentando y pues agradece que chido cabrón pues cuéntanos un poquillo ¿qué traes el día de hoy? porque hoy no te voy con el spot de limpieza sí pues estamos más bien la aladería la transformamos como en el spot de limpieza y lo que estamos haciendo es que en la compra de algún producto o si cae banda le regalamos la paleta o el helado en realidad hicimos como esta pues alusión a un empaque de que fuera un bote de helado le cambiamos tantito el brand a nuestros kits comunes para poder hacer match con el con el Ice Kicks es como el lugar de Ice Cream es Ice Kicks sí súper genial está bastante bueno creo el concepto bueno a mí me gustó bastante hace rato que pasé pero yo pensé que solamente ibas a vender el helado pero ahorita recordando te ofrecieron una limpieza de tenis te dijeron si cierto tienes razón y la comida qué onda y pásale bueno la comida es un experimento que ya tiene un año que estoy haciendo yo no había tenido la oportunidad de hacer o de emprender algún proyecto con perecederos que en este caso es la comida y siempre me gusta como darle una etapa de nacimiento a un proyecto lo estoy trabajando con mi familia y entonces apenas se dio la oportunidad de estar acá y pues estamos estoy aprendiendo a cómo llevar ahora un negocio pues de comida que es totalmente diferente a la limpieza y totalmente diferente al rubro que yo me desempeño que es pues la creatividad ¿no? Está cabrón porque aparte la comida tiene que ver con los tenis o sea vemos muchas colaboraciones que están basadas en la comida y está genial que siga habiendo emprendimiento de mexicanos tratando de superarse y hacer cosas diferentes que al final del día puedes incorporarla a los tenis como en el Nicarar Trucks traer pásale güero cuéntanos ¿cuántas veces has estado aquí en FIBER? He estado dos veces en digamos en el evento grande y esta es mi segunda en un TROX Ok ¿y cómo has visto tú ese proceso tanto de la comunidad aquí en el FIBER recibiéndote a ti como como proyecto de limpieza de tenis y tanto tú dentro de tu proyecto ¿cómo has visto los cambios de cada evento al que has venido? Cada año crece muy cabrón el primero que fuimos realmente montamos como pues sí tal cual como una barra y traté de llevar cositas pero no entendía muy bien cuál iba a ser la experiencia o cómo podía yo acercarme a la gente y más de un limpiador que hace tres cuatro años pues realmente no había tantos y la cultura de cuidado de tenis en los últimos cuatro años ha crecido muchísimo de cuando yo empecé que éramos dos o tres ahora hay más de 700 lugares donde limpiar los tenis a todos los niveles solamente en la Ciudad de México entonces ¿qué quiere decir? que crece la oferta crece la compra de tenis pero también la gente empieza a preocuparse por cuidarlos entonces año con año en el FIBER se ve ese cambio se ve que la gente ya te conoce y hoy en día ve quizá que cada hora trajo los helados y el pasado que cada hora fue una carnicería entonces como que trato de darle una experiencia porque sin duda para mí lo más importante es que el producto funcione pero para mí eso es per se tú cuando es un producto debe de ser bueno la diferenciación está en la marca que es lo que siempre me concentro en crear la experiencia la marca y la calidad mantenerla siempre a mí me sorprende mucho el crecimiento que has tenido desde la primera vez que te vimos en la segunda la de la carnicería fue cuando también diste creo una exposición de lavado en Sneaker Fever la vez que estuvo Jeff Staple después te veo te digo con esto después de una colaboración con los de los tenis y después también con Sneaker Homes güey ¿qué onda? cuéntanos algo de eso con Laystop también también con Laystop en la colaboración que hice con la gente de Reventa fue más porque no me gusta que la gente como que no está en tus zapatos y es bien fácil decir el revendedor ya se apañó 50 pares 100 pares 60 pares pero todo eso lleva un trabajo de relaciones de levantarte temprano de tener a la gente de tener el billete porque cuántos chavos ahorita quisieran tener un billete para poder comprar los tenis eso tiene su chiste güey o sea poder administrar saber cuál va a ser el grail cuál le voy a sacar más lana y cuál nos va a quedar al estante porque qué hacemos muchos a huevo ya lo agarré me voy 500 arriba 1000 arriba 2000 arriba pero no es la ciencia güey entonces para mí fue como un homenaje de bueno creo que estos güeyes están haciendo algo chido porque a fin de cuentas es un modelo de negocio y a fin de cuentas como se está creciendo tanto también son un stopper de que la gente empieza a detenerse a comprar lo que realmente le gusta güey totalmente ¿no? entonces sin duda es como una cadena alimenticia o sea tienen que existir para que también empiecen a a funcionar otras cosas y cómo vemos este crecimiento de negocio en todas las virtudes o en todas las vertientes que pueden tener los tenis entonces esa colaboración la hice con la gente de reventa y para mí es bueno siempre das algo más caro te voy a dar un repelente donde yo voy a absorber ese descuento y tú das lo más barato que yo wow güey apoyando ¿qué tal te funcionó esa estrategia? por ejemplo unas tiendas no lograron entender lo que yo quería hacer porque para mí es güey la neta tenlo en tu tienda o sea tú vas a dar más barato que yo lo doy ¿no? y tú con precio de reventa por debajo del detail ¿no? o sea para mí era como está chido y se sumó Zupa se sumó Sticker Home se sumó Sneaker Bros se sumó este eh Culture ¿no? que para mí son referentes y que son gente que yo veo chingándole todos los días güey yendo de viaje trayendo cosas porque luego veo gente que también no es por discriminar a nadie pero va a Lowlet compra y quiere darlo más caro güey lo que cuesta a Nobles para mí es güey si está a Nobles es porque no se vendió güey ¿no? entonces ese tipo de cosas son lo que a mí como que le aplaudo a la gente y si yo puedo hacer algo para sumar en eso siempre siempre estoy pensando en cómo sumarme a las acciones que hacen los demás y la idea del retail fue fue esa ¿no? oye y hablando de acciones yo recuerdo que en una edición de Sneaker & Trucks tú llevabas un un triciclo ibas dando vueltas como por todos ¿cómo cómo se te ocurrió esa parte y ya nos habías contado ¿no? que lo tuyo era la creatividad ¿cómo es este proceso creativo enfocado a tu negocio de limpieza de tenis? se vuelve bien interesante porque antes lo hacías para una marca y tal vez ahora cuando emprendo he aprendido varias cosas a veces no tienes tanto contexto del por qué vas a hacer las cosas yo les pongo así por ejemplo hay veces que yo no cumplo una cuota de pares porque pues para tener un negocio necesitas tener métricas ¿no? y tener metas entonces si yo no cumplo la cuota de pares no es que se me haya ocurrido a mí ir a o activar un sistema de equip de pick up ¿no? sino la necesidad te da la respuesta si no llegan los pares ve por ellos ¿si me entiendes? entonces ahora estoy entendiendo como que más trasfondo del negocio y tratando de entender cómo vas a vender más cómo lo vas a enfocar a un resultado ¿no? pero sin dejar atrás para mí una idea no es bajarle el costo no llegan pares vamos a hacer un 2 por 1 para mí no va por ahí para mí es no llegan pares vamos a enseñar qué tan bien lo hacemos para que lleguen pares pero la campaña es qué tan bien la vamos creo que a veces en las vendas se dice que te reconozcan por tu trabajo o por tu servicio y no por tus precios bajos ¿no güey? si hay o sea en el emprendimiento hay un dicho ¿no? quien se va por precio va a regresar pero quien se va por calidad no va a regresar entonces realmente no tienes que estar metido en el tema del precio porque te vuelves la carne te vuelves todo el día a día que tu mamá va y si ya conoce con el güero que le compre 10 baros más caro la carne ella la compra con el güero ¿se me entienden? claro entonces eso es el claro ejemplo vea todos los niveles existe a todos los niveles entonces bajo la respuesta creativa siempre trato de decir bueno si estoy en un lugar ¿cómo puedo recorrerlo? y para mí era si no puedo tener un final de Santa Claus me he visto de Santa Claus y ¿qué puedo tener? ¿qué es el trucks? puedo tener un triciclo y aparte lo adaptabas como a esto que el triciclo lo relacionamos mucho con los tamales o algo así no era algo más mexa exactamente entonces este tipo de cosas y que yo lo puedo hacer con mi marca me encanta o sea realmente para mí es como por ejemplo luego no tengo el varo para hacer las cosas que quisiera hacer ¿no? pero siempre existen los amigos la familia güey quien te ayude tengo un amigo que tiene una marca de bicis que se llama Topical Bikes y él me ayudó güey me cobró casi casi el material güey entonces realmente a veces las ideas no necesitan tanto varo sino el querer las ganas las ganas de hacerlo y eso lo contagias güey la gente te cree cuando alguien cree en ti yo siempre he dicho si alguien te dice yo te voy a ayudar agárra la palabra güey o sea te va a ayudar esa persona porque está viendo algo en ti y tú tienes que hacerlo con la demás gente también claro güey está súper chingón creo que la unión siempre va a ser crecimiento y lo que tú haces es eso güey o sea como tú lo decías mucha gente discrimina al revendedor y dice es que porque existe el revendedor a ver mi hermano si no existía el revendedor créeme que muchas marcas ya se hubieran ido porque son los que se llevan los GRs güey porque al final de cuentas cuando tú llegas a hacer un proceso de reventa llega un momento en que la tienda o alguien te dice si te lo voy a vender pero te tienes que llevar también aquellos adicionar y te tienes que comer el otro y ahí es donde les tiene que girar la cabeza para saber cómo moverlo exactamente porque al final de cuentas eso es ver más y se te queda y es dinero invertido entonces tienes que saber y ver la forma de liberarlo eso está increíble el apoyo que tú has estado haciendo con los revendedores y luego viene ahora con los de los tenis que vimos allá Román y Abretón ¿qué onda aquí con eso? eso fue o sea realmente ya teníamos una colaboración desde empezando el año y Román es una persona igual que conecta o sea es una persona que yo he visto que apoya a un chingo de gente o sea todos en realidad pero por ejemplo Román y Sam siempre le dan un espacio a la gente o sea me gusta un chingo que le dan el espacio si me entiendes entonces la verdad es que todos a mí me han abierto las puertas y todos a mí me han ayudado y yo lo veo esa parte chingón entonces Román me dice vamos a hacer una colaboración vamos a hacer una colaboración y realmente nadie le había hecho un homenaje a los medios y para mí más que algo de los tenis de enfocarme a los tenis fue reconocer el trabajo de todos ustedes si me entiendes porque después voy a hacer la del Mexican Snickers y voy a hacer la del Aesop y tenemos tan somos una empresa tan chiquita y con tanto dinamismo que mañana puede cambiar la etiqueta y que no estamos casados con nada más que con nuestras ideas con la manera que hacemos las cosas entonces para mí es vamos a hacer un homenaje pero no solamente para ellos para los medios para todos en general y les aplaudimos a todos porque todos nos dan un espacio y llega otro que lava tenis chingón y también le dan el espacio y llega un producto y también le dan el espacio y otro producto les paga y también le dan el espacio ¿me entiendes? o sea realmente eso es lo que tiene que pasar si yo tuviera lana les pagaba a todos cabrón ¿me entiendes? pero debe de haber un pez más gordo que el otro para que esto empiece a funcionar entonces eso nos va a traer el trabajo a todos que haya uno más grande uno más chico uno mediano otro abajo ¿me entiendes? todo eso hace caminar y es lo que hace crecer al final de cuentas güey está súper chingón volvemos a ver la unión entre la cultura ¿no? la comunidad de la cultura se unan a este tipo de pensamiento que tiene Lik la verdad yo estoy súper sorprendido de lo que has logrado güey la verdad para mí si estás así de lo más top de limpieza en México te ven Liverpool cabrón en Palacio en Palacio perdón también es algo que digo ¿cuándo? ¿tú te imaginabas esto cinco años atrás? seis años atrás no pero justo es justo es ese es un claro ejemplo del esfuerzo de todos güey ¿sí me entiendes? o sea realmente si no se hablara si no se consumiera pares si Palacio de Hierro no vendiera si no incrementaran las ventas en todos los pares que están pasando güey no podrían pasar ¿estás de acuerdo? porque somos el último paso o sea estamos cómpralo cuídalo si entiendes todo el mundo está aquí hablando en comprar pero tienes que ahora hablar de cuidar ¿no? entonces yo para mí el momento en que está la industria de limpieza es de educar no me voy a hacer rico hoy güey ¿sí me entiendes? porque no estamos de este lado ¿no? no estamos en los 300 millones de pares que se consumen en el país estamos en los 30 millones que son las marcas populares y en el punto 6% de la gente que cuida los pares ¿sí me entiendes? como se está reduciendo todo el pedo pero estas alianzas y de lo que hablan ustedes de lo que hace otra gente yo por eso apenas nos invitaron a otra licitación en una tienda departamental y de qué habla de que se están dando cuenta que está pasando algo con los tenis y lo que yo digo yo ya estoy con uno yo tengo una exclusividad pero ahí está la oportunidad para todos los demás que lo están haciendo y aparte creo yo que fue un mercado súper difícil y espero ahorita me lo puedas explicar porque creo que a veces muchos años atrás ni siquiera lavabas el tenis y si lo lavabas lo lavabas con jabón sote no con jab y aparte ¿no te tocó eso? aparte espera lo hizo muchas veces ¿cuánto te costaba lavarlo con sote wey? 15, 20 pesos yo creo que menos a mí el entender el decir wey que la gente pague no sé es de 150, 200 por un par lavado yo decía es mucho ¿cómo hiciste para que la gente entendiera que era un precio justo y razonable por traer un par bien lavado? sí y justo cuando empecé yo decía wey ¿cómo voy a cobrar más que lavar un carro? exacto si un carro es 20 veces más que el tenis ¿no? pero también tiene que ver con valoración ¿si me entiendes? o sea si alguien me lleva un par yo tengo gente de todo tipo alguien que te lleva un Vans que espera que le quede súper blanco aunque sea que desmadre toda la semana y hay gente que va a llevar un Mag que solamente quiere que le des un mantenimiento para mí los dos son tan valiosos ¿por qué? porque yo tal vez yo sé yo compré nada más el del Mag wey claro si me entiendes pero tengo que entender los problemas de la señora que me lleva el Vans el Converse wey ¿si me entiendes? y ahora lo que yo digo es que estamos muy enfocados en la gente que le gustan los tenis tenemos que ir a la gente que usa los tenis todos si me entiendes entonces ahí vamos a descubrir nuevos horizontes wey y va a haber mucho más negocios wey y va a haber mucho más limpiadores y vamos a haber renta de tenis y es donde vamos a encontrar muchos nuevos modelos de negocio wey que todavía no existen pero que si empezamos a cambiar la aguja para allá van a pasar claro yo en una ocasión platicaba con Axel un amigo dice imagínate que existiera una aseguradora de tenis wey o sea esto también estaría cabrón no wey que te aseguraran tu par de tenis si por ejemplo muchas hoy por ejemplo el closet que es móvil o sea te rentan cinco pantalones y dos playeras al día y ya no son tuyas vas las depositas y traes otras nuevas entonces están evolucionando muchos negocios que no que no dudo en que vayamos a rentar tenis en que para una gala vayas y por unos Louis Vuitton que te quede mi chingón wey entonces no dudo que se empiece a evolucionar lo que estamos viviendo hoy pero que tiene que pasar ir por el número grande empezar a bajar a esa gente a nuestro territorio porque aunque nos veamos un chingo en realidad somos el 10% el 10% de lo que en realidad está en el metro en las calles en el zócalo si me entiendes entonces justo hace rato platicado con Román ahí están los datos ahí están los datos yo te puedo decir cuántos pares en realidad son los que se están usando y realmente no son los dongs que todos quieren y realmente no son los Jordan 1 que todos quieren hay un chingo de pares que de verdad Bimba y Lola o chingo de marcas que de verdad se están usando ahorita y que no están en los podcasts que no están en las revistas pero están en el día a día de la gente oye pollito pues la neta es que al menos de mi parte y yo creo que también de la de John admiramos un chingo el trabajo que has hecho con tu empresa porque yo ya la llamo así yo espero que tú también ya la llames así con tu negocio creo que ha sido un ejemplo muy claro para todos los emprendedores que se han querido dedicar tanto a ese rubro de la limpieza como a otras personas y pues la neta es que desde Mexican Sneakers te ofrecemos el espacio ya comprometiéndote para un podcast y te ofrecemos también todo el apoyo no cuando gusten y yo sé que yo sé que el apoyo lo tengo y realmente yo estoy muy agradecido con todos los medios nunca ni uno me ha cerrado la puerta nunca ni uno me ha dicho que no y al contrario cuando van a hablar de otras personas hasta me dicen oye güey te vas a sacar pero no güey seas parte de todo yo quiero que hablen de todos los demás güey si me entiendes o sea porque hay un chingo de gente que lo está haciendo afortunadamente me dio gusto por ejemplo la posada que tuvimos de The Clean el jueves somos 20 personas dedicadas a limpiar tenis cuando antes eran tres o sea era yo pero además daba risa güey si me entiendes o sea tú le decías a alguien oye es que voy a limpiar tenis y eso que no oye güey tú eres diseñador o sea vas a ser bolero si me entiendes los tenis se limpian si me entiendes entonces ha pasado una evolución de cuatro años güey a que hoy en día hay más gente haciéndolo para mí cuando me ponen oye quién es tu competencia mi competencia es la lavadora el roma y el cepillo de dientes si te faltó el sote todos los demás que están aquí güey no son competencia estamos haciendo cosas para que crezca la industria claro claro qué chingón verlo así qué chingón verlo así la verdad vale mucho la pena muchísimas felicidades y gracias por darte un espacio para estar aquí lo que necesiten y pues ahí estamos muchas gracias 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 mi hermano estamos calmanes te robo el micrófono ya que viene ese pinche viejo ah es el romano estás en todos lados tío estás en todos lados tío oye güey increíble persona el buen dip la verdad súper agradecido de que nos haya dado esta oportunidad yo la verdad lo admiro bastante esta onda de la limpieza yo la pensé también tiempo atrás pero a mí se me decía de verdad algo ilógico que la gente pagara más como él lo dijo de lavar un carro a lavar tu par de tenis yo creo que ya lo ves y es un gran esfuerzo y es de admirarse cabrón si la neta admiración y respeto mucho respeto al modelo de negociación mucho gusto señor Roman mucho gusto seguridad por favor y pues ahora vamos a pasar con uno de los cofundadores de Sneaker Fever es el buen Kurt el buen Kurt Art bienvenido pásale por acá atrás por favor para que te sientes en en la silla de honor ya me están aventando porras y todo si hasta que me invitan hasta que nos das un espacio andas muy solicitado por todas partes por todas las redes hoy si estoy muy solicitado pero más que nada porque quieren que jale este cable jale el otro más que nada no fue solicitado por ser como muy famoso ¿cómo estás carnal? pues contento de poder ver a todos otra vez después de de casi dos años de estar aislados pues contento de poder verlos otra vez a a toda la comunidad a gente que llega ahora nuevo que son gente que les dio fiebre por los sneakers ahora en pandemia nos gusta ver que ahora vienen como a su primer evento de sneakers oye por favor preséntate para los que nos van a ver en el podcast nos van a escuchar en el podcast nos van a ver en YouTube y para toda la gente que está aquí ¿quién es Kurt? que hace todo 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 bueno pues hola yo soy Kurt soy uno de los cofundadores de Sneaker Fever y pues bueno aparte de ser cofundador soy uno más que ustedes que tiene una fiebre por los sneakers Kurt a mí me sorprende mucho yo estoy bien sorprendido después de te lo juro después de pandemia después de dos años después de dos años el que la gente se siga manteniendo que Sneaker Fever siga siendo el evento de tenis más grande y creo yo de habla hispana cuéntanos ¿qué se siente eso? estar en este momento en la cima del evento más grande de tenis pues es un poquito raro si bien no nos sentimos como el mejor evento del mundo ni de de habla hispana o de latinoamérica más que sentirnos mucho sentimos más bien mucha responsabilidad saben este evento está como pueden ver a lo mejor pudieron entrar más gente pensamos en por qué tantos stands por qué no hay música en vivo o por qué no hay DJ o sea todo tiene un porqué siempre estamos preocupados por más que nada por que ustedes estén seguros y se la pasen increíble a mí el lugar se me hace lo más cabrón el mejor spot de sneaker and trucks honestamente está está muy bueno la parte que tienes para la foto hacia la arena está increíble ese spot no es muy fácil de de tenerlo no podemos si bien crear algún foto opportunity con vamos a hacer un trono de tenis y caemos en un cliché creo que tener una foto donde realmente esté vacía la plaza de toros está complicado entonces creo que sí aparte de estar en un lugar emblemático tu foto quedas como inmortalizado en la plaza de toros digo si bien no somos muy este partidarios de la faena si somos fans de los toros de Chicago y de los toros Nesa entonces no podíamos dejar pasar aquellos tiempos no deja de eso la arquitectura está cabrona o sea se ve se ve muy bien y aparte como dice Kurt la vez vacía se ve increíble es sorprendente o sea literalmente lo acabas de decir es monumental o sea tú te ves ahí en la foto y eres nada comparado con lo que está aquí atrás exactamente oye Kurt antes de pandemia éramos miles después de pandemia amantes de los trines creo que ahora ya somos millones y en eso va que también hayan salido nuevos revendedores yo quiero saber cómo es la curaduría para decir tú sí tú sí tú sí tú no ok si bien la curaduría es bastante rigurosa solemos ser un poco un poco estrictos en la parte de la selección si bien les abrimos la oportunidad a esta gente nueva el evento está conformado un 80% de expositores que siempre han sido parte de Sneaker Fever pero con esta gente nueva perdón se le estuvo investigando se piden referencias ahora sí que ya sabes que entre revendedores este muchos se conocen me pueden dar información cuidado con él oye por ahí sé que tal tuvo un temita entonces con poquito que sepamos que estuviste como en algún en algún chisme o cualquier cosita seguramente no seas parte de Sneaker Fever somos muy muy estrictos ¿por qué? porque llevamos yo creo que casi ya 10 años teniendo un evento que puedes estar 100 o 1000% seguro que no te vas a llevar un Sneaker Fever oye Kurt nace Sneaker Fever tiene un concepto después se le da un giro que nos platicaba ayer Omar para las fechas de diciembre donde se le agregan los trucks los food trucks ok ya tenemos Sneaker Fever con un concepto Sneaker and Trucks con un concepto similar pero con un valor agregado por así decirlo y después llega Sneakers and Trucks plus Art Toys ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo llegaron hasta allá? pues si bien el mundo de los Art Toys ya tiene un rato o sea creo que la primera oleada en México fue cuando llegaron los Duny Aztecas esta colección que era intervenida por artistas mexicanos tuvo un muy buen momento en México los Art Toys de ahí fue como en declive un poquito si bien se quedaron como más coleccionistas de nicho ahora en pandemia como que volvió a catapultar o sea ya venía como dando sus pasitos de tómenme en cuenta tómenme en cuenta yo sigo haciendo cosas vimos otra vez a marcas haciendo colaboraciones interesantes entonces creemos que es parte o sea no solamente son sneakers sino todo lo que gira en torno a los sneakers que es lo que nos hace tener una comunidad ¿no? entonces quisimos incorporar ahora darle la importancia que está tomando y buscamos a la gente de plástico macizo que ellos son como los expertos más en juguetes para que ellos nos hicieran la curaduría de los expositores entonces también no solamente buscamos gente como X para que vendieran juguetes sino artistas y tiendas reconocidas y que están seguras igual como aquí a un lado tenemos la Instastore que tiene también Art Toys increíbles bueno es que lo vemos como tú lo decías desde el inicio desde lo que son los reventadores de tenis y ahora yo no soy amante de los Art Toys pero sencillamente es que conozco a dos o tres bandas que venden porque creo que esto ya está levantando o sea veo a Monkey veo a los chicos de Next Step también y ahorita el que traía los muñequitos de barro cabrón los que traía los muñequitos de barro negro con pintados sí como tipo como estatillas maya que eran como muy artesanales exactamente claro sí sí los vi están increíbles esto creo que va creciendo yo la verdad es que ya al igual creo que mi mente es muy pequeña pero ya no sé qué más van a poder hacer porque o sea ya Staple fue como con la cima en el Fiver y ahora esto la verdad está muy cabrón que viene para Fiver ¿van a ser Fiver grande ya para el próximo año? se puede decir que sí está en mente hagamos que hagamos el Sneaker Fiver grande el siguiente año pero como sabes todavía el bicho sigue vigente entonces la respuesta es sí siempre y cuando la humanidad y el bicho nos permita hacerlo tendremos un evento de esa magnitud y de esa calidad súper súper cool bueno Kurt pues la neta qué chingón ver el crecimiento de de Sneaker Fiver lo platicaba ayer en el en vivo con Omar yo fui uno de los afortunados de poder ir al museo del juguete ah de nuestro primer Sneaker Fiver en el Muján en una en un spot que creo que era yo creo que como una rodillita sí o sea era nada comparado con lo que es hoy un Sneaker Fiver y a mí me da gusto ver ver crecer obviamente Sneaker Fiver pero ver crecer a la comunidad ¿sabes? ver crecer la cultura claro creo que es es parte fundamental de lo que hacemos en Sneaker Fiver es que crezca la cultura que crezca una comunidad porque no nos interesa tanto el hecho de de meter gente sino que cuando entres te lleves un pedacito de de conocimiento y en el día a día por eso también tenemos un medio de comunicación porque tratamos de que de sembrar la semilla tratamos de sembrar la semilla ya cada quien decide si la sigue regando o no para tener como más cultura en este mundo y lo que se le y lo que lo rodea y creo que el gran trabajo de la cultura de la comunidad que ha crecido ha sido gracias a Sneaker Fiver y la neta gracias y felicidades por eso y felicidades por este tipo de eventos que ya se extrañaban ya wey ya se extrañaban de primera mano pero también se agradecen están muy chingones gracias gracias bueno pues gracias Kurt muchísimas gracias por habernos acompañado las redes sociales de Sneaker Fiver por favor wey que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Sneaker Fiver MX entonces ahí estamos en contacto con todos los Fibernautas muchas gracias muchas gracias Kurt gracias por invitarme gracias a ti por el espacio pues vamos a seguir con este pedo la verdad es que está súper contento está súper chido ya no sé cuánto tiempo llevamos a mí si me pasó esto ya como agua esperamos uno o dos invitados más hacemos un corte en lo que llega el otro invitado no vamos a ver no vamos a ver quién pasa a ver quién se mete dónde están niñetas del román que andaba pero ahí está el Foxte está el Luis está el Luis y que se venga con todo y chela aquí ya lo invitamos pásale por acá pásale por acá queridísimo Foxte ¿cómo está señor? ¿cómo está usted? que lo veamos ching ching desde la mañana pásale por favor unos minutos regálenos unos minutos de su valioso tiempo por favor 10 minutitos amigo si es tan amable ¿cómo ves esto cabrón? ¿cómo lo ves? ¿cómo está? seguro a ver a los micrófonos y todo sí sí ¿te regreso este entonces? este es para el audio de aquí está bien cabrón después de casi dos años de no vernos las caras por fin nos podemos reencontrar y eso creo que es lo más chingón sí la verdad es que está súper chido volver a ver a toda la banda volver a saludarlos está cabrón echarte una chela unos tacos es que ese es el pedo ese es el pedo la gente cree que estos eventos son para comprar tenis y creo que no güey ya se te pasó topa lo que trae la gente en las manos tal vez algunos traen una caja de tenis pero la mayoría viene así como sonriendo esperando encontrarse a sus valedores esperando encontrarse al poxte esperando tomarse una chela una chela comerse un taco la neta el pedo es más como de venir a convivir que comprar y aparte es que yo repito otra vez si llegamos nuevamente a la pinche pandemia pero yo pensaba que iba a haber un pequeño retroceso pero la verdad es que no yo esto lo veo más cabrón que hace dos años no mames cabrón o sea de campo Marte para acá es que estos güeyes de Sneaker Fever yo no me canso de darles proms porque la verdad se lo merecen estos güeyes cada vez se están buscando lugares más interesantes para hacerlo o sea si a ti no te gusta la fiesta taurina o los conciertos de Hexa igual y nunca habías venido para acá y esta es de repente la oportunidad como de güeyes vengan a conocer la pinche plaza de todos está súper chingón eso es lo que platicábamos hace un momento pero a ver ya mencionaste Sneaker Fever güey en esta ocasión Lace Top los de los tenis y desempacados tienen un papel diferente al de los otros medios porque ve nada más lo que tenemos acá que no nos habíamos dado cuenta a ver cuéntanos qué pedo con eso güey miren Top 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 ¿qué es eso güey? hicimos unos tableros personalizables donde puedes colgar estos puedes colgarlos en tu cuarto pero hagan de cuenta es como un throwback total a las películas de los ochentas ¿te acuerdas por ejemplo en Boys in the Hood güey? sí claro este güey tenía uno de estos ahí en su cuarto o sea es algo bien noventero que tuvieras tu propio arito para tus jugadas de básquetbol güey y entonces viene con una planilla de stickers donde viene desempacados los de los tenis laic top y puedes ponerle las que tú quieras el pez es que sea como tu propio tablero en tu cuarto y que tenga todo el sabor del pedo güey y que no sea igual al de tu carnal güey ¿me entiendes? o sea oye ¿y qué te parece si ya que estamos aquí regalamos estos dos güey? sí güey mira aquí hay uno y ahí hay dos güey ya sí güey carnal nada más por pararse aquí y escuchar pero llévate las calcas güey y carnal acá está el tuyo también felicidades es que los regalos rápidos son en ese pedo a ver si hará como foto una foto ah qué chingón sí carnal a huevo sí güey muchas gracias ¿pilleron? es que así se dan los regalos güey en corto en corto porque aparte fue sorpresa güey sí 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 güey tampoco se le esperaba y es como de avisar ay vamos a dar unos regalos y se empieza a juntar la banda no y aparte sabes que nos pasa mucho güey nosotros aventamos cuando Taf nos bendice así como que güey hagan estos regalos y tal hacemos los regalos güey y luego quedamos como de va güey tú nos conoces güey en Patitlán a las 5 güey en este en Popotla a las 6 y estamos ahí esperando la gente no llega güey la gente no llega neta ya estamos esperando en el metro y no llega la pinche banda no güey la banda es rara güey la banda es súper rara y lo chido es que también pues no lo haces así como de etiqueta mami y siga tal y siga a mi mamá y a mi abuelita aquí en corto no güey aquí no contestes nada no sigas a nadie güey este es tuyo güey de mí para ti güey ¿no? feliz navidad feliz navidad y monanimal pues boxe literal feliz navidad a ver ya pásamelo güey ya Marto este cabrón siéntalo güey ya siéntalo ya siéntate señor por favor no seas así ya estás pase pase cabrón apareces hasta en las noticias de la mañana güey se sube al escenario da la espalda a las cámaras y no quiere y no quiere sentarse aquí ya siéntate cabrón danos 10 minutos en las piernas de boxe güey 5 minutos vente güey 5 minutos ahora ya tiene agenda apretada este güey no quiere ver spiderman es lo único apretado que tiene ese señor ¿qué? ¿agenda? sí güey ¿cómo ves el fever güey? a toda madre como siempre sí mejor que el de otros años aún así teniendo la pandemia en medio güey bueno me hablo del truck es de sneaker trucks sí ¿no? sí sí definitivamente sí sí a huevo mira su cara de depresionado del güey apúrate cabrón da tu opinión apúrate güey no la neta estuvo bien chingón vení cuando los vas a invitar por castellano ah en enero siguen siguen ellos no pues en enero ya llenamos el mes completo no mi gente la neta sí los queremos ver ahí en este no hype en enero güey y ahí para que le caigan también nosotros a ustedes aquí en el podcast ah sí por supuesto por su pollo güey y recordarle a todo el mundo que este que chingue su madre poste no que chingue su madre no que chingue su madre no que chingue su madre y que este pedo se hace por la comunidad güey siempre siempre es como de ok vamos a vernos unos likes en el facebook y en el instagram están chidos güey pero la neta está más chingón no es lo mismo no es lo mismo güey y van a venir a ver y decir ah no mames este es el platón y güey no ay está bien alto el hijo de la chingada y después dices bueno yo mido unos 60 entonces que te puedo decir güey ah no mames Bull Kicks que alto eres gustazo conocer al Bull Kicks güey la gente del disco ¿me entiendes? o sea es un pedo ahí cagado güey la neta es que no tiene lista no es que cuando cuando empieza el discord de mexican sneakers no tiene views güey apenas le estamos entendiendo a los nfts y ya quieres que nos metamos a discord déjame le vamos avanzando sí 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 sabemos que es un micro muchas gracias cabrón güey nos vemos en no hype para que nos vea la gente cuídate cabrón gracias por haber gracias este culero güey Luis pues muchísimas gracias por darnos estos 10 minutillos güey te agradecemos siempre un chingo güey el espacio el apoyo güey porque siempre estás presente güey güey ustedes saben qué pedo la neta güey o sea yo tengo un taco en mi casa para ustedes güey tiene 5 minutos yo también güey vamos a darle no hay pedo gracias cabrón muchas muchas gracias y por ahí tenemos un video pendiente que todavía no sacamos ajá sí güey porque todavía le debes unas cosas al tabu güey ya le mandaste los videos que tenías que mandar pues no me ha dicho nada güey ya están grabados ya te está comprometiendo aquí güey ya ya lo sé ya lo sé las fotos a los güey mándaselos mándalo mándalo todo güey tenemos muchas cosas por ahí pendientes ya casi empieza a salir el resto del contenido que tenemos para el resto del año y pues nada más güey la neta feliz año cabrón feliz año a todos feliz año y feliz navidad a todos a todos a todos a todos a todos a todos cámara güey Pásenla chido uy qué chulada qué chulada no 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 se la trajeron no man está cabrona güey no está muchísima está cabrona Pox cuídate hermano gracias por estar aquí güey felices fiestas güey quedamos igualmente sí pues este ¿cómo ven güey ya? ¿fuga o qué? estábamos esperando a a dos personajes más ¿qué pasó con ellos? pero acabo de ver aquí una celebridad que se viene aproximando no 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 el camino es por acá güey el camino es por acá vengase para acá aquí aquí está su espacio pásele por acá pásele señor Manuel pásele hermano ¿cómo estás? señor Manuel ¿cómo estás? a ver vamos a producción a ver ya toma el papel de producción venga para acá ¿qué onda Manuel? ¿cómo estás mi hermano? ¿cómo están amigos? buenas tardes bien bien ¿tú cómo estás? muy bien ¿cómo haces güey? llegando y recontrándome con el snicker game después de dos años dos años sin tener esa vibra ¿no? sí güey lo que estamos platicando todos estamos creo que más contentos de ver las caras que los tenis exacto güey digo tenis va a haber siempre güey pero caras no sabemos ¿no? sí así es güey lamentablemente muchos algunos se quedaron en el camino güey ¿no? oye Manu ¿qué onda güey? ¿y el Sam en Estados Unidos? está en Houston güey dando un tour snickero por allá güey qué chido güey cuéntanos ¿cómo lo ves güey? ¿cómo ves el fiber de hoy? pues está chido güey o sea naturalmente hay una recuperación que está pasando ahorita pero como dices ver caras ver gente que saludes a la banda es lo más importante güey sí encontrarse con con la banda de hace mucho tiempo porque naturalmente no son amigos de toda la vida güey ¿no? pero te los encuentras en un stand o ves un par que querías yo siempre vengo con la esperanza de encontrar ese par de antaño que no he tenido y que seguramente algún algún neckbreaker va a traer güey sí güey oye carnal para toda la gente que nos está viendo aquí y en el live y nos va a ver en YouTube muchas veces conocemos ciertas caras de los medios platícanos ¿cómo te llamas? ¿quién eres? ¿qué haces? yo soy Manuel Piliado soy parte de Desemparcados estoy como en en el background ¿no? siempre yo hago yo hago más bien la estrategia el pedo de ventas y así y siempre estoy como atrás maquilando cosas no me gusta mucho estar en el frente por eso soy tímido por eso no quisiste pasar por eso pero mira ya se desinibió ya me desbloquearon oye carnal ahorita estábamos hablando con Poxte acerca de no quiero llamarle Colab no sé cómo llamarle pero esta esta plantilla de sneakers de stickers que hicieron en conjunto con con sneaker fever los de los tenis y lay top y el la importancia que ha tenido si los medios pero sobre todo desempacados que fue punta de lanza para todos los que nos dedicamos o queremos dedicar a esto de la comunicación enfocada en los tenis antes que nada muchas gracias por el mensaje y por las palabras la verdad es que es una chamba ¿no? o sea como lo dijimos en el no hype aquella vez la gente no ve lo que hay detrás ¿no? y esas chingas de estar trabajando domingo 10 de la mañana o sábados 11 de la noche sacrificar fiestas si o sea y naturalmente por ejemplo nosotros que tenemos desempacados live los jueves o miércoles nos hemos perdido de un montón de cotorreos y de fiestas porque naturalmente tenemos que chambrar o sea el día que que lanzamos desempacados live fue el día que decidimos no parar güey no o sea no podemos parar este pedo tenemos que seguir haciéndolo y es algo que por ejemplo mucha banda cree que hacer un medio o hacer un canal de difusión son tenis gratis siempre hemos hablado que bueno no estamos viviendo vivimos de esto es poner de tu tiempo de tu tiempo libre a veces el tiempo de la familia que tienes un bracito para hacer esto por ejemplo yo tengo un trabajo como digamos normal ¿no? y los datos libres son para este pedo a veces por ejemplo mi último trabajo lo encontré y es 50% de esto y 50% de aquello o sea ya o sea ya me dieron la oportunidad de poder continuar con esto y si me salió un viaje o me salía un evento yo podía ir a trabajar allá y luego regresar ¿sabes? pero es complicado encontrar esa conexión ¿y el equilibrio? el equilibrio y aparte la parte personal por ejemplo sí, sí, sí porque sacrificas mucho tiempo como lo deseamos la pareja la familia o hasta para descansar solamente ¿no? o sea está cabrón pero bueno el resultado lo ves aquí en esta collab bueno que Tlato como menciona ¿qué onda con esto para ustedes ¿qué representa? es creo que el trabajo de mucho tiempo y ver ahí también a los colegas ¿no? y a la banda que mucha gente cree que también como que no nos llevamos chido o que tenemos ahí como pique y la neta es que no güey o sea bueno nada más que el Román chinga su madre que chinga su madre el tío Román pero güey es que ahí está todo güey o sea sin los demás no no creceríamos claro claro sí la verdad es que eso es súper chingón yo no tenía el concepto hasta que ahorita Luis lo comunicó y pues está chido güey que te den tu aro y lo puedas personalizar con los stickers güey ¿qué pedo güey? ¿qué viene para desempacados güey? pues no sabemos mucho todavía es que también la pandemia nos pegó bien cabrón o sea porque nosotros o sea lo hacemos por cariño pero también pues vendemos cosas ¿no? o sea vendemos a las marcas y esto y con la pandemia fue un pedo de dos años parado güey ha sido más difícil es bien difícil porque por ejemplo si tenemos gente que trabaja con nosotros tenemos que pagar sueldos tenemos que pagar dominios correos güey y de repente no había dinero para eso claro sí te tienes que inyectar de tu lana güey eso es bien cierto es bien cierto o sea la gente que quiere hacer un medio o algo así por recibir tenis nada más de regalo de las marcas neta si esa es su idea crear un medio importante no saben el pedo en el que se están metiendo digo no me estoy quejando estoy muy agradecido pero no tienen idea de lo que conlleva ¿no? o sea desde la parte creativa que no puedo decir que es lo más sencillo hasta la parte técnica las no porque aparte tienes que dar la vuelta güey o sea de repente ves no sé a mí me gusta mucho el detalle que le pone leyendaria a sus videos y de repente digo chale güey porque la gente no les da tantos likes a mí me gusta o de repente por ejemplo veo sus miniclips de ustedes con mensajes que aparte no tienen que ver mucho con el pero naturalmente conecta ahí en sus podcasts ustedes hablan de tenis pero también hablan de la vida y ahí se encuentra la manera de darle la vuelta creo que ese es el reto que como medios o como nuevos medios que vengan tienes que encontrar ese diferenciador güey porque si no te quedas en el camino o sea vas a ser vas a ser pues un uno más güey sí 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 es difícil el proceso pero creo que vale la pena por todas las experiencias que te llevas o al menos yo por la gente que he conocido güey porque pues yo estaba como en mi mundo de metro oceanía y de ahí no salía ¿no? y ahora conocer a más bandas saber que son buen pedos los veías cuando empezaba los veías así en los videos y dices esos cabrones pues saben ¿no? y ahora poder charlar tenerte aquí y dices güey pues creo que hemos hecho algo bien güey ¿no? y también por ejemplo las recompensas que te puede dar el sneaker game en algún momento o sea esas cosas que son invaluables que de repente las experiencias sí güey digo por el trabajo que hemos hecho en los embarcados pero pues alguna vez me tocó probar un jordan antes de que saliera al mercado güey sí en portland güey ¿no? o sea como de güey cabrón ¿quién lo vive güey? y al lado de güey es de high beast güey sí 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 no o sea fue como de aparte me quitaron mi teléfono güey porque no podía tomar votos güey yo creo que ese momento para ti ha de haber sido un lo hemos logrado cabrón güey así está bien cabrón porque de niño piensas eso güey algún día quiero tener acceso a esas experiencias güey ¿no? y como vas creciendo dices güey ¿cómo le hago para tenerlas? y no era un tema de dinero güey no era un tema de seguidores era un tema como de güey tienes que irlo sí güey estuvo bien cabrón o sea de repente estábamos jugando y probando los tenis y llega Blake Griffin güey en la cancha güey así tengo hasta fotos obviamente así yo todo así como de verga güey ¿qué le digo? ustedes ni siquiera quieres aventar el balón fueron 20 minutos güey de jugar retas con este güey en la cancha donde sale Drake en el video güey wow son las experiencias que te deja este pelo y fue así como de güey no lo puedes ni siquiera presumir porque me quitaban el teléfono güey así de güey en una cajita en un candado y así de ocho horas después te lo entrego güey pero se queda en la memoria cabrón porque fueron tres meses antes de que saliera yo eran 34 güey ok por ejemplo fue un colega de Colombia güey que conozco a Camilo de Cordon de Cordon claro Camilo güey ese güey fue uno lo tope allá chingón y ese güey no le llegó su par después y de repente subo mi foto y me dice güey yo lo sigo esperando güey le dije chale güey no sé qué pasó ¿no? ¿cómo te ayudo? sabes que es lo más cabrón que el par que yo usé ahí en esa cancha fue el que me mandaron güey como estaba bajo embargo el calzado y no podían hablar los guardaron y los mandaron güey después güey por ejemplo yo no soy fan de los últimos Jordans o sea no le invierto en un Jordan 32 o así güey pero ese lo anhelo un chingo güey o sea cada vez que lo veo güey es como de verga güey recordar ese pinche momento sí o sea y me imagino que aparte no sé muy bien de Jordans pero no de estar hypeado pero para ti es un par que vale la pena dice trae tierrita de la cancha donde Drake grabó su video donde Blake Griffin güey cuando llega Drake en el Mercedes ese patio ahí estábamos güey cotorreando güey por ejemplo tú que eres muy muy trainer como dicen los ingleses me tocó conocer a una chica que trabaja en Snickers Freaker güey o sea literal güey así aparte ella hablaba español güey bien cabrón y de repente me dice ¿haces desempacados? digo sí si los seguimos allá y así como de güey en Australia güey ¿sabes? era como de güey una de las revistas más caronas del mundo güey yo crecí viendo esa madre y por eso hicimos desembarcados güey porque era güey Snickers Freaker es top of the tops güey y de repente ver que alguien que trabaja ahí güey de hecho todas las sigo en Instagram platicamos güey y es como de güey ¿en qué momento pasó güey? sí 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 güey son experiencias que la neta cuesta mucho trabajo vivirlas güey pero cuando estás en el momento creo que agradeces haber hecho todo el esfuerzo aparte es un medio que ya tiene colaps con las marcas güey sí 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 o sea tiene un peso específico güey en el mundo o sea no mames New Balance Asics o sea está cabrón güey está muy muy cabrón Puma güey sus blades of glory son de los mejores de los mejores güey los de los este los tiburones ¿no? ajá sí están cabrón sí güey la neta pero es que es lo que la gente a veces ve eso pero no ve la puticia que hay detrás güey sí o sea la chinga por ejemplo oye yo estoy aquí güey y naturalmente vengo a cotorrear pero también vengo a chambear güey ¿no? como también ustedes güey o sea sí exactamente y podrás estar en tu casa ahorita chingándote una pizza güey viendo así no sé güey lo que sea pero estás aquí chambeando güey así es güey pero también está chido porque chambe hacen algo que te gusta y está chido güey yo creo que pocas personas tienen la oportunidad de poder hacer eso güey sí la verdad que sí güey nosotros todavía no lo vemos como una chambe sino como un hobby pero es un hobby que apasiona y que lo hacemos solamente por por amor a los tenis güey por amor a los pinches tenis güey no y aparte creo que todos los puntos de vista son bien importantes güey por ejemplo tú que no usas Jordans ¿no? sí y que Nike son así limitados los que seguramente te gustan ese punto de vista está bien cabrón güey porque mantenerlo así de real en un mundo en donde un sushi vale un chingo está cabrón güey no o sea por ejemplo yo siempre que vengo a un Fiverr me gusta traer un parque que no vas a ver que no vas a ver güey claro no o sea y te puedes traer el más caro pero va a llegar un güey que lo va a traer que también lo va a traer lo vas a ver en un stand sí güey y de repente así por ejemplo este que traigo ahorita que es un es un Old Court de Fragment güey de 2009 güey y me costó un chingo de trabajo conseguirlo y no era un pedo de dinero es que no había no hay sí el único güey que sabía que tenían era el niño tenía un 12 US que me quedaba muy grande y un compa güey que trabaja en una agencia igual hasta que llegó la pandemia lo sacó güey porque no tenía varos güey sí pero años güey años así de güey te lo compro te lo compro cada vez que lo veía era como de güey véndemelo güey y sabía que me iba a pedir fácil dos mil varos güey pero no lo quería soltar güey y esas cosas son las milas que por ejemplo hacen venir aquí también de a ver que güey saca algo de su colección güey que digas a huevo ese era ese par güey y te digo o sea me gusta traer como esas cosas que me aparte me va a sentir bien güey claro digo ya estoy ya estoy grandecito como para jugar el juego del hype güey ¿no? sí 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 justo lo que hablábamos hace sí güey no y lo que decimos en su pasado The Other Game es algo bien chido güey encuentras tu juego encuentras tu punto y si lo encuentras es como encontrar tu personalidad güey exactamente güey sí sí creo que los tenis rigen mucho tu personalidad ya cuando la encuentras y te dejas ir ya estás ahí güey exactamente yo me acuerdo que cuando conseguí un un chargeback lee güey que no tenía fue así como de güey no dormía y luego conseguí el negro y luego el blanco güey era así como de no mames güey y el único güey que me dijo güey no mames ese par es de duros fue Mike González güey claro porque güey así me dice güey todos los demás así güey valen verga güey esos son los pares que tienes que tener digo porque es nuestro juego porque lo vivimos aparte es un par que nostálgicamente pues mi tío tenía y yo quise siempre tener y pues nunca conseguí güey y lo peor es que los compré 11 US pues hoy en mitad ya y vienen súper reducidos güey y no me los voy a poner mucho güey pero ya lo tienes ya lo están ahí güey oye Manuel pues muchas gracias por estar aquí la neta es que me encantaría te escucho hablar güey yo le decía el dato de hecho en un podcast escucho a Samia y a Manuel hablar y güey a mí me apasiona oírlos tienen miles de historias y la neta es que estaría increíble que un día nos puedas acompañar en el podcast güey agradecemos mucho el que estés aquí y pues por favor güey aunque la neta es que ya todos los tocan sus redes güey pues ahí estamos güey o sea por ejemplo a mí me gusta mucho que la banda cuando subo un paro así me comente no y me diga como como de ah no mames está chido güey no o sea y lo que estamos a hacer en el medio por ejemplo ayer que subimos un posteo de esta comparación de el Supra de Steve Aoki y el Air Force One de Billie Eilish güey son cosas que a lo mejor hay un chico de banda que no vivió güey y compartirlo y ponerlo sobre la mesa y llega un güey y me dice güey es que ya había uno antes de ese ah chingón güey o sea porque yo no estaba ahí también vas aprendiendo hasta el día de hoy sigues aprendiendo güey no pero lo chido es poder compartir a la banda más allá de llegar y decir güey quítate pendejo porque yo sé más es más bien es mi punto de vista güey o sea por ejemplo yo hice ese post porque me gusta encontrar más allá de la noticia sino el donde vienen las cosas del origen no y de repente por ejemplo nadie sabía que Steve Aoki toco con el pasagüero con 200 personas y después toco dex o vancomer con 5000 personas y que ahorita tiene su último collab su última collab es un asics güey y lo tengo güey o sea es bien cabrón porque es un par super cómodo güey aparte Steve Aoki viene a tope porque creo que también ya está vendiendo NFTs güey o acaba de vender uno que está muy cabrón ya no me toques ese tema no es que güey estoy enamorado con ese pedo güey viene por ahí güey pues muchas gracias sí güey sí sí amigos muchas gracias gracias a ti el mejor de los éxitos a Desempacados igualmente muchas felicidades ojalá y nos podamos ver pronto seguramente 2022 en su podcast y la invitación es bien recibida gracias muchas gracias muchas gracias por haber abierto este panorama ahorita nos vemos gracias te tomo el micrófono de acá ah sí güey oye has visto algo ahorita que te haya gustado no la verdad no puse mucha atención en algo que me llamara la atención yo no venía con intenciones de comprar yo tampoco pero yo ya vi algunos ¿qué viste güey? vi un un Puma un la silueta es nueva ah ya vi cuál güey de Liberty está súper barato tres y medio mil cuatro mil seiscientos pesos no mames ese ahorita no debe de estar y si está me lo voy a llevar güey sí es como el que te quedaste exactamente para tu cumpleaños pero de dama güey y ya me acordé que sí vi algo que me gustó no venía buscándolo y no creo comprármelo pero me dio mucho gusto verlo el Donk Mid de Social Status ah está cabrón este rosita el rosita güey con velvet también fino listo vale venga pues vamos a pasar a nuestro último invitado del día a ver güey para mí este güey este cabrón señor este tipo a mí me sorprende para mí es una gran persona lo conozco de hace muchos años les quiero contar una historia y si me permites Sergio sí adelante güey este no sé hace 2014 yo lo conocí Sergio porque me compraba algunas piezas de adidas y en una ocasión güey lo perdí de línea porque él vendía también ropa güey ¿te acuerdas güey? lo perdí de línea y un día me compra y en eso le voy a entregar al metro y llega ¿cuántos años tenías cabrón? ¿15? sí 16 güey 16 años 16 y llego a entregarle y así con una seguridad cabrón de un adulto como de 40 me dice mira güey te presento a mi socio otro chico güey igual de 15 16 años y ahora verlo aquí digo no mames la pinche el impetud güey y la actitud de este cabrón güey presenta a Sergio muchas gracias mi placer muchas gracias güey pues como ya les comentaste yo soy Sergio de Monkey Po actualmente pues me dedico a la venta de los art toys y coleccionables pero bueno pues también como bien dijiste a mi inicio vendía pues streetwear en general y pues alguno que otro par pero después fui encontrando más mi gusto mi camino y mi identidad como igual lo lo comentabas ahorita con este compa de desempacados de las identidades pues la mía está en los coleccionables si mencionaste muy cierto eso de que tú vendías streetwear yo a ti te conocí de esa forma comprando streetwear yo recuerdo que hace muchos años no recuerdo cuantos años tenía yo obviamente menos cuantos tenía él pero me entregó una gorra de una marca que se llama Dope ah sí una verde jade ¿no ves? sí nadie chingó que se acuerde güey o sea no cualquiera no cualquier vendedor se acuerda de eso ¿sabes? y me la entregó si no me equivoco en Metro Iztacalco sí uno de la verde güey sí me acuerdo o sea y yo también le perdí la pista por un rato ¿no? y de repente pasan los años que a veces tú dices ay faltan 3 años faltan 4 años pero te das cuenta qué rápido ha pasado el tiempo y de que te entrega en el Metro Iztacalco ahora lo ves como una de las figuras principales de expositores de Art Toys en México o sea para empezar en el evento pero en el evento en México eres un referente güey muchas gracias ¿cómo ha sido ese ese proceso güey? o sea el de que te decidiste tu identidad como tú lo dijiste hasta llegar a estar en un sneaker fever porque no es el primero creo sí no pues básicamente el streetwear lo dejé por problemas ya sabes de aduana esas cosas que te dan en la lágrima y te desmotivas luego de ahí pues siempre he coleccionado cosas entonces vi que estaba como muy de la mano con todo esto el harto y fue que decidí meterme más al coleccionable porque además vi que era un nicho de mercado que estaba bastante desatendido pues no había como vendedores formales oficiales pero que las personas que estaban dentro del medio pues sí sí gastaban buena buena feria en estas piezas entonces pues ya de ahí este comencé a vender piezas que iba comprando como sueltas y poco a poco fui formalizando más mi venta hasta volverme distribuidor de 13 marcas como actualmente lo soy eso es lo que iba a ver Sergio empieza vendiendo en línea para que una tienda te pele siendo un vendedor en línea está bien cabrón te lo juro porque muchas te dicen necesitas un stand quiero ver cómo lo vas a mostrar quiero ver dónde estás puesto para poderte dar la licencia y este cabrón bajó no sé cuántas licencias vi un momento otro es que yo también volteo a verlo y me dice papito yo tengo un local estaba antes enfrente de metrobús campeche campeche y dije a ver cabrón cuéntame más y luego ya ve si ella tenía el spot y luego me dice es que mira tengo licencia con tal lo empecé a seguir en las redes yo no soy amante de los artoys pero a mí algo que me gusta de una persona es el invito de las ganas de saber que los pinches mexicanos somos cabrones y para mí este vato es uno de ellos y yo decía lo tengo que seguir y veo ahora todo lo que hace cuéntanos cómo fue esa pinche dificultad de poder bajar las marcas las licencias pues mucho es trabajo constancia pero también hay que ser sinceros y también otra parte de estas historias es la suerte son las coincidencias entonces pues yo comencé a comprar piezas sueltas con una marca de Estados Unidos bastante conocida que se llama I am retro este vato yo le empecé a comprar piezas para mi colección y él vio que compraba piezas que en Estados Unidos no eran tan raras y él le llamó la atención entonces me dijo oye las estás revendiendo algunas y yo sí en tu país no hay esto no ah pues te venda mayoreo entonces ya de ahí empezó como que un poco lo de la venta y tener como un rango de utilidad mayor sobre de las piezas después poco a poco le empecé a comprar más y más piezas y una persona aquí en México que esa persona es de Venezuela él tenía una tienda de Artois en Venezuela pero lo conocí aquí en México pues me dijo oye por qué no te acercas a las marcas y fue como de no güey es que ya lo he intentado y como bien dice Pleaser me pedían ciertos requerimientos muy específicos como tener tienda fotos de la tienda cuántos empleados había a mi cargo por ejemplo los de Kidrobot hasta me pidieron así como que medidas en metros cúbicos de tu bodega ¿no? donde guardas tu mercancía entonces estaba medio difícil pero ahí es donde entra esto de la suerte ¿no? y que a pesar de que este vato de Estados Unidos el de IAM Retro pues me vendía él también vio mi crecimiento y de hecho cuando cumplí 21 fui a Los Ángeles y lo conocí y jangueamos y todo entonces ya aparte del trabajo había como una amistad y él no se quedó como con eso de yo le voy a seguir vendiendo para yo ganar y para mi beneficio no pues él me conectó con la primera marca por recomendación que fue la de Kidrobot qué chido entonces de haber yo buscado los de haberlos buscado yo de manera pues aparte de él y todas estas trabas pues ya con él ya de recomendado luego luego me abrieron la cuenta sin ningún problema y me imagino que empezaron a caer más cuentas sí de ahí pues ya la verdad como Kidrobot dentro de todo este movimiento del Arto y no es la mejor marca pero sí la más conocida pues ya cuando yo me acercaba a otras marcas y decía que yo ya tenía un contrato con ellos pues eso a las marcas les daba cierta seguridad de que si Kidrobot confió en esta tienda porque nosotros no y de ahí como dominó una tras otra tras otra a huevo oye cabrón ¿cómo es esa parte ese proceso en el que como te decía tú empezaste pero de llegar a tener spots en ciertos eventos donde no se te daba el foco principal aquí ya se le dé espacio al Arto y sobre todo a ti o sea como en un evento exclusivamente que se creó para tenis pues también creo que parte de irme como posicionando no solo como tienda sino como persona en un medio de tenis de moda de coleccionables entonces también parte ser muy sociable ser una persona pues amable creo yo porque pues yo llegué aquí a Sneaker Fever por este Cory Alex Valdés el de Capital Side él pues ajá él fue el que me extendió la mano siempre hemos sido como compas pero cuando pasó este pedo de que yo me desanimo por problemas de aduana de la ropa me quedo con un buen de cosas atoradas y él fue el que me dijo oye pues yo voy a estar en esta expo de tenis de streetwear pues porque no pones tus cosas ahí en mi stand y pruebas que onda ¿no? es que volvemos a lo mismo el apoyo es apoyar al prójimo para que esto genere un crecimiento y todos ganemos ¿cómo ves la diferencia de 2016 2017 empezaste hasta el día de hoy en un crecimiento en la cultura de los artes no pues ya bastante diferente ya ahorita hay mucha más amplitud tanto en apertura de los usuarios a comprarlas como también ya hay más competencia que al final me gusta porque creo que la competencia te exige siempre seguir creciendo o tratando de ser el mejor me gusta la última pregunta ya para despedir este esto pasa lo mismo en los art toys como en los tenis hay algunos que son hypeados que todo mundo quiere y otros que tienen una calidad o un concepto totalmente muy cabrón pero que la banda no nos pela porque no son conocidos si pues es igualito no es el mismo juego en cuanto a la compra venta y si es la misma temática que están los super griales y lo que toda la gente quiere o conoce por de afuera que serían Cos y Bearbrick a mi se me hace muy gracioso que cuando llego a un lugar y una persona se quiere involucrar en este en este movimiento pero no sabe nada es por lo que te pregunta oye vendes Cos o Bearbrick entonces como ah es nuevo entonces así ahí también empieza tu chamba como vendedor y pues como parte del medio de informar a la gente que hay todo un mundo más aparte del Bearbrick y del Cos pero oye papito tú no crees casi estas piezas no yo casi la verdad no güey o sea tú eres también el contramarea de los Star Toys pues un poco no es que no me guste Cos yo tengo en mi colección pero pues creo que es como que lo que cualquiera que quiera ingresar en este en este movimiento traería no de hecho varias tiendas de ropa o así que empiezan a intentar vender toys pues es lo que venden Bearbrick y Cos entonces yo por eso yo no lo vendo güey cabrón muchísimas gracias por acompañarnos te vuelvo a repetir para mí es un gran ejemplo güey te admiro y te aprecio muchas gracias sabes que es mutuo un día me dio a ir espacio en su tienda para vender tus redes papito por favor nos pueden seguir nos pueden seguir arroba monkeypop.mx en todo en instagram en facebook o hasta nuestra página web es monkeypop.mx perfecto el mejor de los éxitos para monkeypop muchas gracias por el espacio y quédate ya vamos a despedir ¿no? sí vámonos muchas gracias a toda la banda la banda de sneaker fever por el espacio a la banda que estuvo aquí presente a todos los que pasaron todos los expositores síganse divirtiendo está de poca madre el evento y ya vamos a tragar el tucho vamos a comer muchas gracias cuídense adiós vámonos